Palenque Como en la piedra inscrita se encuentra la historia de mi pueblo, grabado está mi pecho con tus sonidos verdes de húmedas certezas. Estrellas de la selva rodean por mis senos los fondos de mi vientre, sembrado está mi pecho de antiguos caracoles. Dirige el maya su esfinge hacia la entraña, palenque, raíz, cimiento vivo, misión de venas dilatadas poblada de lluvias milenarias. Las aves de mi centro emigran hacia el templo, santuario de lo oculto. Y el tronco en la distancia anhela solitario el ave y los revuelos.